¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, sí, sí. Ei, hola. Ramon, aquí fora? Sí. Vine, vine, vine. Pregunta-lo de la roba i tal. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Qué haces? Very impressive. En Colombia. Sí, también. ¡Ah! ¿A dónde aquí? ¿La camiseta? ¿Te has la cartera? ¿Sí? ¿Qué haces, Chemi? ¿Qué haces, Chemi? ¿Qué haces, Chemi? Sí, pero... Mireos todos, ¿eh? ¿Miráis aquí un momentito aquí, por favor? Gracias. ¿Vale? ¿Vale? Vale, ya está. Gracias.